Albert Einstein fue un científico alemán nacido el año 1879 en Ulm, físico que se hizo mundialmente famoso por su teoría de la relatividad, donde explica el origen y evolución del universo y por el efecto fotoeléctrico. Judío alemán abandonó su país el año 1932 cuando el nazismo llegó al poder. Máximo artífice de la creación de la bomba atómica, murió el año 1955 en Princeton, Estados Unidos. Aclamado como uno de los científicos más importantes de la historia, veamos 10 frases de Albert Einstein. La imaginación es más importante que el conocimiento. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. El mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad. No entiendes realmente algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela. No tengo talentos especiales pero sí soy profundamente curioso. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. No sé cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con piedras y lanzas. Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo.